Maravillosa tarde de miércoles 11 de enero de 2023, gracias a Mauro Hitorio por acompañarnos a este, nuestro primer corte informativo de esta tarde. El gobierno del estado a través de la comisión ejecutiva del sistema estatal de seguridad pública y el órgano de fiscalización superior entregó vehículos a 12 ayuntamientos de la entidad que serán destinadas a las corporaciones de seguridad pública municipal. En su mensaje, la mandataria Lorena Cuellar Cisneros destacó que Tlaxcala es uno de los dos estados del país que coadyuva de manera económica en el pago de los exámenes de control de confianza. Se indicó que este 2023 se invertirá en la construcción de 17 centros de inteligencia C2 en aquellos municipios que se han sumado a la estrategia de seguridad del estado. Por su parte, la auditora superior del órgano de fiscalización María Isabel Maldonado Textle informó que la donación consta de 12 unidades vehiculares marca Nissan tipo Zuru. Entre los criterios de selección considerados para esta donación se encuentran el cumplimiento de la certificación de elementos de seguridad pública, la aprobación de sus cuentas públicas, así como el índice de seguridad de los municipios. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el primer ministro de Canadá en Palacio Nacional para conversar sobre temas de interés entre México y Canadá. Durante este encuentro, el titular del Poder Ejecutivo destacó las inversiones de empresas canadienses en México, enfatizó en las del sector eléctrico y minero, además de la presencia de Trascanadá, que ha invertido para la creación de un gasoducto. El mandatario adelantó que se suscribirá a un convenio de relación con el reconocimiento de comunidades indígenas. Asimismo, subrayó el programa migratorio para extender visas temporales a trabajadores mexicanos en este país del norte. La Fiscalía de Perú abrió una investigación a la presidenta del país, Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otarola, el ministro de Interior, Víctor Rojas y el ministro de Defensa, Jorge Chávez. La indagación es por presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante las manifestaciones antigubernamentales en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho. Hasta aquí con los detalles de la información. Mi nombre es Erika Montiel. Recuerde, tenemos una cita en 60 minutos.